Muy buenas noches a mis lectores de el blog Juanca.elexia.com y mi canal en YouTube Juanca826 Hace mucho rato no subía videos, pues aquí estoy de nuevo y quiero hacer un video de tinte académico Quiero hacer claridad, este video es de tinte académico no tiene nada que ver con política sino que puedo utilizar temas políticos porque son como la coyuntura del momento en la ciudad y en el país pero no tiene un tinte político que eso quede muy claro, es netamente académico Esta herramienta que vamos a revisar hoy se llama Twitter Audit y nos permite hacer auditorías a cuentas Twitter Extremadamente fácil, básicamente que hace y es que como digamos la pregunta que está ahí ¿Cuántos de tus seguidores son reales? Como ¿Cuántos de tus seguidores son reales? Lo que vamos a hacer es a revisar las cuentas de los candidatos a la alcaldía de Medellín, de la ciudad de Medellín y a la gobernación de Antioquio Vamos a ver cómo funciona la herramienta revisando esas cuentas Hay que hacer una claridad y es que los usuarios fake según la herramienta aunque los marque como fake según la herramienta o más bien, ¿Cómo hace el promedio de los usuarios fake de una cuenta? Creo que lo primero es contar que son usuarios fake ¿Cierto? Los usuarios fake en teoría y para hacerlo muy sencillo son cuentas que no son reales son cuentas digamos como que ficticias que se crean que siguen mucha gente pero no publican nada son usuarios como por ejemplo se me ocurre José 844892 o sea como que uno dice pues este usuario va a ver el timeline de él y no tiene ningún tweet pero sigue cantidad de gente y retuitea muchísimo son cuentas ficticias que digamos muchas personas pueden comprar paquetes de seguidores o para tener un poquitico más o para tener mucho más impacto hay varias historias de temas fake o de bots que se pueden encontrar como en internet ¿Cierto? Temas de YouTube es muy común como que entre los YouTubers vayan algunas discusiones frente al tema y en Twitter también es común incluso en el tema político han existido bastantes historias igual pueden buscar sobre eso entonces lo que vamos a hacer es a identificar según la herramienta cuántos usuarios fake tienen los candidatos a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia Hola este es un paréntesis al video que están viendo sobre las eh... Cananba se me olvidó sobre las auditorías a cuentas a cuentas Twitter si van a ver en la parte de abajo aparece la fecha de cuando se realizó la auditoría es decir los datos que voy a presentar corresponden a fechas anteriores no a fechas actuales por ejemplo la cuenta auditada vamos a hacer la auditoría de la cuenta del candidato Alonso Salazar y los datos corresponden a hace nueve meses la cuenta de el candidato Gabriel Jaime Rico corresponde a datos que fueron auditados hace un año para Federico Gutiérrez hace más de dos años para el señor Héctor Hoyos yo fui el primero en auditarla nadie la había auditado eh... Olmedo López eh... para la gobernación de Antioquia hace dos meses la auditaron para Federico Restrepo hace dos meses para el señor que presenta la Unión Patriótica que no qué pena no me dice su nombre eh... yo fui el primero en auditarla y bueno para el señor Andrés Guerra Hoyos la cuenta fue auditada hace tres meses y por último la cuenta del señor Luis Pérez Gutiérrez fue auditada hace ocho meses los datos entonces que presento no son datos de hoy son datos anteriores son datos que fueron digamos en su momento fueron auditados por alguien más eh... y quedaron los datos como en caché si uno quiere re... eh... auditar la cuenta tiene que hacer un pago que lo van a ver en la parte del presidente Santos pero igual creo que los datos nos permiten ver digamos tienen tendencias entonces uno más o menos ve los comportamientos de las cuentas en Twitter cierro paréntesis y los invito a que sigan con el video y pues empezamos ya los tengo todos aquí identificados empezamos por el candidato Federico Gutiérrez perdón ese es Alonso Salazar aunque lo tengo aquí en el buscador dice Federico realmente el que estamos analizando es Alonso Salazar según vamos a hacer un zoom creo que creo que ahí nos puede funcionar según esta herramienta Twitter audit el candidato Alonso Salazar cuenta con 25.594 usuarios reales y 12.000 usuarios fake es decir el 67% de esos usuarios son reales y el 12.000 es decir el 33% de esos usuarios son fake antes de eso quiero hacer un paréntesis como hace la herramienta para digamos para identificar que son fake para proponer que son usuarios fake aquí lo está diciendo dice como que en la auditoría toma una suma una suma aleatoria de 5.000 usuarios y lo que hace es que analiza el número de tweets la fecha del último tweet que publicó el usuario seguidor y digamos como que el promedio de seguidores que tienen amigos pues no sé cómo traducir es de ratio of followers friends yo entiendo que está diciendo pues proporción de seguidores de los amigos debe ser proporción de seguidores de los amigos ok debe ser los amigos del follower creo que es así porque tiene sentido es decir el follower también tiene que tener amigos proporción de seguidores de los amigos ok no tengo idea no me corté con esa traducción pero digamos que básicamente lo que va a hacer es revisar la actividad del follower un follower que no tenga muy poca actividad es posiblemente un follower fake alguien que no publica es un follower fake fake en teoría ¿qué pasa? aquí vamos entonces nuevamente con Alonso Salazar Alonso tiene 25 mil reales y 12 mil son fake 33% son fake según la herramienta sigamos con Gabriel Jaime Rico me está quedando aquí esto no esto lo vamos a emitir es la búsqueda que hice ahorita acá Gabriel Jaime Rico la cuenta es arroba rico rico gabriel no sé por qué es rico gabriel ok la cuenta de Alonso es alcalde Alonso S la de rico gabriel es una ok tiene 38 mil usuarios reales y 19 mil casi 20 mil usuarios fake pero en porcentaje es casi es similar es igual diría yo a la de a la de Alonso Salazar 66 67 Alonso perdón 66 Gabriel Jaime Rico Federico Gutiérrez bajemos un poquitico Federico está similar tiene 23 mil 24 mil 24 mil usuarios reales y 13 mil usuarios fake 65% estamos diciendo que casi que los tres candidatos Alonso Salazar Gabriel Jaime Rico y Federico Gutiérrez están casi la misma cantidad de usuarios fake y el último candidato es el señor Héctor Ollos que ah bueno me faltó decir que el arroba de Federico es arroba Fico Gutiérrez bien y del señor Héctor Héctor H alcalde tiene muy poquiticos usuarios tiene 382 usuarios si mal no sumo y de ese valor 18 son fake realmente tiene muy pocos usuarios pero en porcentaje el 95% de ellos son usuarios reales o digamos usuarios activos dentro de dentro de Twitter eso entonces diríamos que en teoría el alcalde perdón el alcalde no el candidato a la alcaldía de Medellín que menos usuarios fake tiene es Héctor Ollos sin embargo tiene muy pocos muy pocos usuarios y el resto tienen un porcentaje casi la tercera parte de sus usuarios seguidores son fake listo pare siguiente gobernación de Antioquio primero es el candidato Olmedo López y creo que es del pueblo democrático y el arroba es Olmedo López M me faltó decir el arroba mío el arroba mío Juanca 826 el señor Olmedo tiene también muy poquiticos usuarios 630 y punto usuarios y el 80% de ellos son usuarios reales 511 y 125 son usuarios fake realmente es muy poquitica audiencia la que tiene el señor Olmedo vamos con el candidato Federico Restrepo quien tiene muy bueno creo que ¿cuántos tengo yo? 92 Federico Restrepo tiene 91% de usuarios reales es muy bien sin embargo no maneja miren miren un tema Rico tiene Gabriel Jaime Rico tiene digamos 20.058 casi 60.000 usuarios seguidores casi 60.000 y Federico Gutiérrez tiene escasamente 8.000 un poco más un poco más de 8.000 usuarios pero de esos 8.000 7.400 son usuarios reales y 733 son usuarios fake creo que los aspirantes de la gobernación de Antioquia según veo no van a tener mucha audiencia bueno sigamos con otra vez yo no ok sigamos con este señor no me acuerdo como se llama ok no sé es de la unión patrónica no sé quién es no sé quién es él anda siempre como con un bastón en los debates solamente tiene 59 usuarios en Twitter es muy muy poco y el 2 2 de ellos son fake o sea es decir el 97% de los usuarios que lo siguen son reales son reales pero realmente la audiencia es muy muy poquito ok vale el candidato el candidato Andrés Guerra hablo los ojos porque realmente tiene digamos muy buena audiencia 19.000 seguidores versus Federico que tiene 8.000 tiene el doble pero pero los números para Andrés Guerra son que 15.000 de ellos son usuarios reales y 4.600 son usuarios fake ¿verdad? y por último tenemos al candidato a la gobernación de Antioquia Luis Pérez y ok pensé que iba a ser peor Luis Pérez tiene 18.000 19.000 un poco más de 19.000 casi que los mismos que Andrés Guerra y tiene mejores datos Luis Pérez Gutiérrez 81% de sus usuarios son reales y 3.732 son usuarios fake bien esta es la herramienta que quería contarles aquí hay más daticos ya es como para que los revisen con calma y hay publicidad ok Twitter Audit la página es twitteraudit.com se me ocurre Santos no sé cuál es la cuenta del presidente Santos vamos a revisar rápidamente en Twitter en Twitter con la cuenta del presidente Santos carajo vamos a buscar a Santos si Juan ¿cuál es la de Santos? Juan Juan Man Juan Man Juan Man Santos Juan Man Santos Juan Man Santos tiene tenemos un presidente fake ay carajo es decir el 44% el 66% de los usuarios que siguen a Juan Manuel Santos según esta herramienta son fake ah pero esperen auditado hace 3 años vamos a reauditar que según esto esperen a ver según esto esta cuenta fue auditada hace 3 años aquí está diciendo vamos a reauditar a ver qué es lo que está pasando ah no en serio Twitter ah tengo que pagar ok no dejemos así ok hace 3 años igual Santos era presidente tenía estos valores ok hasta ahí el video recuerden tenía un tinte no político era un tinte académico no más si tienen algún comentario pueden dejarlo aquí en el blog o pueden dejarlo en los comentarios en YouTube muchas gracias los invito a que le den click eso toca decirte para poder que él tenga mejor impacto que le den click en me gusta al video que dejen los comentarios que lo compartan y se suscriban a mi blog creo que en mi blog también se pueden suscribir entonces también se pueden suscribir en el blog chau 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 chau